Muy buenas gente, pues nada, vamos a echarle otro try, ¿vale? Porque me ha matado ya dos veces al siguiente boss del campo Sacroníbeo. Esta vez me voy a pelear contra el dragón de magma, ¿vale? El tiralabas, como le llamo yo, y está al sur del lugar de gracia Cueva del Desolado. Vamos para ahí a ver qué pasa, me voy a bufear. Mira, ahí viene, ahí viene el tiralabas. He mejorado un poco el garrote y espero que muestre sus resultados, ¿vale? Yo creo que sí, que se notará bastante. Mira, la que lía nada más aparecer, ¿eh? El sucio este. Joder, mucho cuidado con la lava, sobre todo al principio. Luego tiene una segunda fase que se pone a dos patas, y no es broma. Vale, ¿vas a parar ya, tío, o no? El tío. Hostia, menos mal que no me dio, ¿eh? Que tiene mala puntería. Vale, tira lava. Cuidado porque mete un ataque físico, ¿vale? Ese cabezado que veis hace prácticamente instant kill. Vale, estuneado. Venga, por el ojo, rápido. Ahí le tengo, perfecto. Vamos. Theorix. Dámelo todo. No sé por qué no he conseguido aún congelarlo al tío. Me he metido varios pisotones, pero no... Tiene bastante resistencia. Va, vente pa' aquí, majo. Vente, vente, vente. Vente, perrete. ¡Eh! ¡Hala, tío! Se me ha llevado por delante el loco. Bueno, pero... ¿A qué estamos jugando, tío? Vente pa' aquí. Y deja de ensuciar el campo de batalla, macho. Es un sucio, hombre. A ver si lo consigo estunear otra vez. ¡Hala! No sé ni cómo me dio ahí. Vale, estuneado. Segunda vez. No llego ni de coña, ¿eh? Hay más enemigos ahí en combate, ¿no? ¡Ah, ni de coña! Había una piedra, además, por el medio. Bueno, a ver. Vale, se pone dos patas, como veis. ¡Ah, es un pulpo! ¿Qué coño pinta el pulpo este aquí, tío? ¿Le llegó el pisotón? No le llega. Se está peleando contra el pulpo, fijaros, ¿eh? Increíble. Se ha picado contra el pulpo, el loco. Mira, la vas. ¿Qué te pasa, tío? Tenés todo desmotivado. Espera, trae el ojo pa' aquí, que yo te resucito. Toma, desgracio. Hasta un pulpo te humilla, tío. Peleas contra el pulpo y te olvidas de quién es tu enemigo de verdad. Muerto, señores. Gran enemigo. Sí, sí que era grande, sí. La verdad es que sí. Joder. Me ha atado un par de heces, pero con el carrote mejorado... Se acabó la tontería. Ay, ¿y el pulpo este qué coño? Pulpo. Ya está, hombre. Cálmate, ya ha caído el tiro a la base. Ahora vas a caer tú, mamón. La mierda esta. Ya está, tú ya has cumplido. Fuera. Muy bien, señores. Pues nada, ya lo veis. Un boss que ha presentado batalla. La verdad es que le han dado mucha vida esta vez. Y mete un cabezazo que, mucho ojo, ¿eh? Intentad estar siempre full life, porque ese cabezazo me ha matado una vez. Y prácticamente ha sido instant kill. Estaba full life. Y aún así me ha dado. Sobre todo cuando se ponga dos patas y veáis que usa la espada, ¿vale? Se debe ni su ataque, así que os será fácil esquivarlo. Y nada, muchas gracias por verme y nos vemos con el siguiente boss. Chao, chao.